Mamones, ¿estáis escuchando ese ruido de fondo? ¿No lo escucháis vosotros? Son como ráfagas o algo así similar. ¿Lo podéis comprender y escucharlo? ¿O no escucháis nada vosotros? Claramente no escucháis nada, pero son las bombas que os traigo en este pedazo de vídeo. Así que sean bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de Carlos TuttiMovil. ¿Cómo estáis todos? Espero que todos estéis genial. Y chavales, vengo a llenaros de un montón de energía positiva y buenas vibraciones porque os traigo noticias de esas penetrantes que os gustan a todos ustedes. Carlos TuttiMovil ha sacado varios informes y os vengo a dar todos los datos de esos informes, chavales. Y son muy importantes. Vamos a hablar sobre las ruetas gratuitamente, razorbar cositas que no van a salir en esta temporada actual. Vamos a hablar de qué va a pasar cuando lleguemos a más de 150, que es el nivel más chico que hay en Carlos TuttiMovil. Y muchísimas más cosas en este canal. Como sabéis, Canito, aquí el tito Canito siempre informando de todas las noticias y todas las filtraciones nuevas de Carlos TuttiMovil. Así que espero que os mone muchísimo este vídeo, chavales, y vamos a hacer que esta mierda reluzca de bobo. Nos vamos directamente a la pantalla y os voy contando un poquito. Por cierto, me encantaría que toda la gente lo apoyara. Es que lo voy diciendo en todos los vídeos, pero apoyadlo, chavales. Es gratuitamente apoyadlo, dejad like. Vamos a explotar ese botoncito. Así que empiecen a dejar todo el mundo esos pedazos de likes sigilosamente. No vaya a ser que os explote alguno de vosotros, pero bueno, vosotros dale like, dale like. Y si no nos vemos en el canal, os invito a que os suscribáis a tirar esa pedazo de campanita, familia, porque estamos sorteando tres pedazos de pase premium gratuitamente para todos ustedes. Y ojito que próximamente se viene uno. Así que yo no digo nada y lo digo todo. Bueno, familia, vamos a prender esta pedazo de vaina y vamos con lo primero de todo. Chavales, han sacado varios informes y os lo vengo a contar en el día de hoy. El más importante es que muchísimos de vosotros están dudando y están teniendo muchos problemas con la maldita ruleta. Y es que ayer ya quitaron a mucha gente en su dispositivo y sobre todo en su juego para poder tirarle a la ruleta. Ya no le sale el icono que me sale a mí ahí arriba, ¿vale? Como veis ese icono, usabas ese icono, dejabas ver el anuncio, ganabas esa fichita y podías tirar a la ruleta. Pero hay muchísima gente que ya le ha desaparecido ese icono. Y os voy a contar el por qué y todo, chavales. Porque han sacado el informe y aquí lo podemos ver. Muchos jugadores se han acercado para no poder ver una nueva función llamada Lucky Board. Lo que viene siendo, chavales, la ruleta gratuita que tendremos ahí arriba. Que es básicamente una opción para ver anuncios de vídeos y recibir recompensas en el juego. Investigamos estos informes e encontramos la causa. Y desafortunadamente no es un error, sino más bien una incompatibilidad con esa función en cierto dispositivo. ¿Qué significa esto, familia? Muy claro y muy sencillo. Hay algunos teléfonos que va a tener esa función para poder ver los anuncios. Pero otros teléfonos, porque vienen así, no porque es una gama baja o una gama media, no va a poder ver los anuncios. ¿Qué ha hecho, chavales? Que a todos esos teléfonos que no pueden ver los anuncios, claramente les ha quitado la ruleta gratuitamente. Y ahora viene aquí una duda y el por qué y por qué esto es una mierda. ¿Por qué uno sí, otro no? Debería ser para todos exactamente igual. Yo lo que había hecho personalmente, chavales, haber hecho otro tipo o haberlo puesto en evento. Todas las recompensas que hay en la ruleta, haberlas metido en evento para que todo el mundo pudiera tenerlas. No porque uno sí tenga un buen teléfono pueden tenerlas, pero los que tengan teléfonos malos no puedan tenerlos. Yo creo que es un poquito injusto. Me encantaría que me lo pusierais en los comentarios que pensáis sobre esto respectivamente. Hemos deshabilitado la función en esos dispositivos incompatibles para evitar la confusión o la sensación de que se puede completar. Gracias a todos los que ayudaron a informar esto y sacar a la luz el problema de incompatibilidad. Le pedimos disculpas por no poder saltar estas recompensas, pero tenga la seguridad de que todavía hay muchas maneras de obtener recompensas sustanciales y gratuidades a través del evento, el pase de batalla y otras opciones. Que tú, a la gente que no va a poder tirar ruleta, que no os preocupéis que tenéis más eventos, más pase de batalla, pero si vosotros queréis la recompensa de la ruleta, que no la vais a tener. Os vais a tener que joder, eso es lo que quiere deciros. A vez de sacar otro evento, otra cosita para que todo el mundo la pueda tener, lo único que explica aquí es que os vais a joder, chavales, que no la vais a poder tener. Que os vayáis a por otras recompensas, que paguéis por las otras recompensas. Y punto, no vaya solución. Esto yo pienso que en vez de una solución, es empeorarlo. Pero bueno, vamos a por lo siguiente, familia. Muchas gracias al nuevo suscriptor Andrés Madrid por ahí. Muchísimas gracias por suscribirte, compañero. Y venga, vamos a por lo siguiente, familia. Muchos de ustedes han querido que sacaran ya de una vez por todas las Razorback. Como sabéis, en la versión de Corea salió como un evento en el cual tú comprabas Monster, canjeabas el codiguito y podía ser que te tocara una Razorback, que era la Razorback Cosmo. Pues han sacado un informe después de tantas preguntas que han preguntado si iba a entrar en la versión global. Y chavales, afirman que próximamente se va a venir la Razorback, que aquí lo podemos ver en el informe. Ella, felicidades por ser el primero en responder. Básicamente, planeamos encontrar formas gratuitas de regalar todas las armas. Así que sí, el Razorback debería tener una versión gratuita. No tenemos los detalles sobre cuándo y cómo en este momento. Pero nuestro método principal actual para presentar versiones comunes de armas es a través de los desafíos estacionales. ¿Qué quiere decir esto, familia? No se sabe cuándo va a llegar, pero la van a poner gratuitamente para todo el mundo. Pero es que todo el mundo está ansioso por la maldita Razorback. Pero si es lo mismo que una PDV. Chavales, mirad las estadísticas de la Razorback y mirad las estadísticas de la PDV. Es exactamente lo mismo. Lo único que está más guapa la Razorback, es verdad. El detalle y visualmente se ve preciosa. Y por aquí os voy a dejar la Razorback que hay. A ver cuál es la que más os mola a vosotros. Me encantaría que me lo pusieran en los comentarios. Yo me dejo llevar por la Razorback Rainbow, ¿vale? A mí me encanta esa arma. Quiero decir, ese camuflaje llamativo de colorines. Nos sentaría muy bien aquí en el canal esos colorines. ¿A vosotros cuál os más os gusta? Porque la de arriba todo es un poquito sencilla. Luego está la Razorback Como. Y por último la Razorback Dark Master. Que la podríamos conseguir en ruleta. Y bueno, familia, ponédmelo en los comentarios. A ver cuál es la que más os mola. Venga, vamos a por lo siguiente. Y muy importante, familia. Como os he dicho, voy a tirar bombas. Y esto son bombas bastante grandes. Y esto es muy importante. Y sobre todo voy a comunicaros y informaros bien. Vale. Lo primero de todo, familia. Publicado nuestras últimas complicaciones de prueba pública. Fue un solo inusual con respecto. Aparte de este contenido que se probó mucho antes de lo normal. Chavales, este contenido lo voy a leer, ¿vale? Pero más o menos lo voy a traducir un poquito para daros el informe. ¿Qué significa esto, chavales? Porque como sabéis, hubo una pausa en la entrada de la temporada número 7. Y tendrían que venir la katana. Tendría que venir el mapa de High Riser. Tenía que venir también las nuevas ventajas. Tenían que venir muchísimas cosas en el juego. ¿Qué pasa? Que lo han metido tarde y ahora, chavales, no saben cómo sacar como evento o prepararlo para que salgan este tipo de cosas. Posiblemente muchísimas de estas cosas no van a llegar en esta temporada actual. Puede ser que venga en la siguiente o en otra o lo metan en otro momento, ¿vale? Pero en esta actual no van a llegar algunas cositas, ¿vale? Más que nada por toda la gente que está esperando la katana. Que he visto muchos comentarios de mis suscriptores. ¿Qué pasa con esa katana? No sacan la katana. Tú lo que quieres es cortar pescuezo y no sabes cómo. Vale. Sobre cuándo o incluso si se lanzará parte de ese contenido. Sin embargo, no podemos sugerir tan sutilmente que si es un... Bueno, es que es una traducción y está un poquito mal escrito, ¿vale? Lo que significa eso, chavales, es lo que os he traducido yo. Que casualmente puede ser que en esta temporada no se vengan a lo mejor a una racha de puntos. Como es la katanita o alguna cosita de esas en el juego, ¿vale? Tendremos que esperar a sacarla en la temporada siguiente o cuando sea. Vamos a por otra cosa. Hay mucha gente que se está quejando. Todo el mundo llega al nivel 150 y ya no hay nada más para superarse, ¿vale? No te dan más la experiencia que te dan, no te suben de nivel ni nada. Y hay muchísima gente que se están quejando. Y llevan pidiendo ya hace mucho tiempo que metan los prestigios. ¿Qué son los prestigios? Familia, por los prestigios es lo que viene después del nivel 150. Como que te va dando medallitas, ¿vale? Toda la gente que juega más yo pienso que tienen que ser más de 150, ¿vale? Porque si no, joder, tío. Está jugando y encima no sube el nivel. Por eso son los prestigios. Te van subando con otras ligas, otro rango más arriba, ¿vale? Algo que se ha preguntado con frecuencia, especialmente de muchos de ustedes, en estas comunidades que está al máximo de nivel. Son nuevas opciones basadas en la progresión. Sin bien no tenemos noticias sobre nada basado en niveles. Estamos trabajando en nuestro sistema e implementaciones que agregarán una capa adicional a la progresión general. Si todo sale lo planeado, podrá verificar eso relativamente pronto. Seguramente se van a venir los prestigios. Y yo me pongo la mano en el fuego y pienso, chavales, claramente que va a llegar... ¿Cuándo va a llegar, eh? La temporada siguiente, ¿vale? Seguro que llega la temporada siguiente. Y vamos a por lo último. Lo último nos dan como el informe que le han cambiado los colorines al Kruger. Pone aquí. Vimos muchos comentarios sobre los colores del Kruger un poquito deslucidos y demasiado coloridos. Sí, el don limpio, ¿eh? El hombre de la limpieza era el Kruger. Y ahora le han metido un color más feo que el carajo. Porque a mí no me gusta, personalmente. Prefiero como está Mantia como está ahora. Pero bueno, la gente ya se queja por cualquier cosa. Ya sabéis cómo está el mundo. Está el coronavirus por aquí y todo el mundo haciendo el tonto. Cada día matando tonto y cada día hay más. Y nada, chavales, esto es toda la información que os traigo en el día de hoy. Así que espero que os hayan molado muchísimo con estas pedazos de bombas que he traído en el día de hoy. Ya sabéis que es el segundo vídeo que traigo en el día y cada día traigo dos vídeos. Espero que os mole mucho. No olvidéis de dejar esos pedazos de like si no es el canal. Suscribiros y activar esa pedazo de campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.